Muy buenos días para todas las madres en su día. En este día quiero elevar a Dios, al Todopoderoso, una oración por cada uno de ustedes, por sus hogares, por sus familias. Quiero orar hoy por su salud, y de luego también por sus intenciones, por sus hijos. Por eso, permítanme, les voy a hacer una oración e iré a concluir con la Santa Benición hoy en este día tan especial de ustedes. Señor, te damos gracias por la presencia amorosa de mamá en nuestra familia. Gracias por su paciencia, por su entrega y fe. Gracias porque ella asumió el cuidado precioso de nuestra vida desde su inicio, durante la fecundación, el nacimiento y durante toda nuestra existencia. Gracias, Señor, porque ella nos conoce, entiende y aconseja, y a pesar de su amor, nos corrige cuando vamos por el camino equivocado. Ella ha sido enfermera porque nos ha cuidado durante nuestra enfermedad. Ella es refugio que nos acoge cuando debido a los problemas, debilidades y derrotas, con sus oraciones y cuidado, ha reparado nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque ella nos ha educado con amor y ejemplo en el respeto, el compartir, la fe en Dios y en la Virgen María. Hoy te bendecimos, Señor, porque nos ha reunido una vez más en familia, hogar alimentado por el fuego de la fe y el amor, para celebrar la fe en este día en que los hijos, junto con papá, nietos y demás familiares, te manifestamos, mamá, nuestro amor, respeto, obediencia, compañía y ayuda, asumiendo en nuestro corazón lo que nos ha mandado en tu santa palabra. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz siempre. Madre querida, te pedimos perdón si en algunas ocasiones te hemos faltado al respeto. Te hemos dejado sola, no hemos atendido tus sabios consejos, no te hemos valorado porque eres el tesoro de nuestro hogar. Dale, Señora, nuestra Madre, valentía en tiempos de miedo o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y esperanza en tiempos de problemas. Asístela con la fuerza del Espíritu Santo, María, Madre de Dios, fiel, llena de fe y amor, cubre con tu bendición a mamá y a toda nuestra familia. Y que Dios bendiga a todas las madres hoy en su día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todas. Bendiciones para todas.